Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te preocupes que yo soy de todo, muchachos. Yo hago de todo. ¡Eso sí me gusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Ah, diem. Ah,と横ama, allí, ahí. Ah, 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 ah. A expiration. Ya te soltá. Porque no move ese tipo el trigo dejó. Porque no es濁. Ya te soltá. Porque no move ese tipo el trigo dejó. ¿Qué hay aquí, there? ¿Qué talera? Me dan jodero la noche que todo. ¿Y qué? ¿Ese era lo que se siente? ¿Ese romo está fuerte? ¿Ese romo? Porque eso está bien picante. ¿Ese romo está fuerte? ¡Ya! 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 ¡Mira, Bobo! ¡Cobre el muerto, ya! ¡Dale, Valeria! Valeria parece una muñeca en este video. ¡Mira, Bobo! 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 Gracias mi amor Baila Déjame fumar esto de la cifra Oye, el fumando es un... No te gusta No, porque para eso son las fotos Tú ubicales como los eres A Jesús La sesión de fotos para eso Mira la esquina, mira el suelo Mira a ver o te digas que no va La cara es tuya La sesión de fotos te tira a mil Y las va a mover diez ¿Qué canción puedo poner? Que se muevan O sea, no bailar bien Con un playero Con un playero Venga, con un playero Con un playero Ay, sí, sí, es verdad Sí, sí Con un playero Con un playero Con un playero Vamos a complicar A complicar la tinta Ese pantalón Ay, me tuyó Me tuyeron Mi gente, me tuyeron Tranquilo, que en vivo que estamos Móverme ese culo, culo, culo Es solo el paramba que lo canta No, esto es el lápiz El lápiz Y paramba no canta una vaina así Más o menos Pon el lápiz Ay, no me gusta bailar Heavy, 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 heavy En la caverna Después me va a poner un playero Me va a poner el tatu funeral Míralo, hay lápiz consciente Remi, 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 remi Más moderno, dale Este es el remi No tiene remi Tiene remi, no lo vean Ah, es que Yo no lo veo Sí, sé remi Sí, pero yo no lo veo Dale Ay, eso, eso, mira Eso manda la gira This is so really Oye Mi marido es lápiz Que lo sé Que lo sé Como el rapido Dale, Valeria Ya Ay, la que parece que lo tiene grande Pa' dónde vamos Pa' donde tú quieras Pa' donde tú quieras Oye lo que él dice Que se cuadra Cuenta manguera ¿Puedo comer el río? ¿Puedo comer el río? Está serio que lo rompió el pantalón como yo ¡Ay, coño! Miren, vínese el toto, le tiene pila de edema ¿Eso supiste? ¡Suscríbete! ¡U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A! ¡Maldita perra! ¡Muédeme esa chapa! ¡Cá, chá, chá, chá! ¡Cá, chá, chá! ¡Ustedes saben que yo no me acostumo a ser vivo así! Y déjenme tranquila, que estoy en bebida, estoy en uca y en bailar. Mira, Ana. ¡Ya! Está lo rompió y vuelve. Esa es la bailarina de Paraná. ¿Estaba aquí? La bailarina de Paraná. ¿Cuánto lo hace? ¿Cuál es? Ay, ay, yo estoy bien. Oye, ¿está bien? Ya yo me soco. Antonio, pon un playero ahí. Banealo. De los bailes de Marquésina. Pon un playero. En funeral, en fallado, le damos por ahí. ¿Cómo es? En funeral y te levantamos por ahí. Yo tengo media de esta y como bien. Mira esa lengua, mira. Ay, Dios mío. Comestible. Por eso es que ellos se ponen fresco ahí. Cuando todavía es una lengua así, que la mujer es uno, ah. Tú tienes lunar de cuero ahí. Ay, Dios mío. Como se lo hizo la hermana de... La Navidad le estaba dando a la cabaña. Yo me hice un alaíito para hacer cuero. Quiengo, tatuado. La hermana de... Ay, Dios mío. Yo me hice un alaíito que yo quería hacer cuero. Eso es loca de naturaleza. Y se lo borro, oye, se lo borro. Tú lo borro. Ella lo tiene, ella lo tiene. No, mejor. Digo, como todos los cueros tienen una barra. Ay, ve, 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 ve. Ay, pues yo soy cuero de alaceno, a la vez de sangre. Y yo, pero cuero fino, porque hay hidro de la biaña. Hay cuero de alaceno de lore, cuero de tesor, hay cuero de 50, y es cuero fino. Ay, pues yo soy fina. Oh, ya. ah no ah y y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El pasito, los tres pasitos de moda. Ah, espérate cómo es. Tiene el número de dos, tres, no más, tres. Este a no es. Espérate, ¿cómo es? Ta, 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 ese. Es la música que le gusta a todos, ¿verdad? Que le gusta a todos. Y el otro es. Ta, 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 caracate, ta. Esta es igualito que charló. Así me gusta el charló. Ay, Dios mío. Así me gusta el charló. ¿Y el otro? ¿Y el otro es? Y tú no ves tú allí, mi borracho, bailando ese. Ay, yo me lo baila bien. Eso es fácil, pinche. No, yo no lo sé hacer. Tú tienes que poner la cintura y dejar llevar los brazos. Dejar llevar los brazos. Dejar llevar los brazos. Así. No, es así. Así. Así es llevarlo. No, no. ¡Eh, coño! No, no. Ando bien pa'l puto. No, y la pano. Así es que lo hago yo como no hace valería. Venía mucho el culo y los brazos que vayan solos. Tú no puedes fijar en los brazos, sino en el culo. Es el contrario. Los brazos al contrario. Come el culo. Come el culo. Lo estás prendiendo, lo estás prendiendo. Es el brazo al contrario. No, el culo. Chalo, chalo. Chalo lo haces así, pinche. ¿Sabes qué? Sí. Chalo. Chalo. Lo haces así, pinche. Chalo. Debo hacerse de un pavio. Debo, pavio. Ay, mi... ¿Está vivo? Por favor, tú me estás grabando. ¿Tengo un pavio? Chanta de agujolí. Mami, ¿dele? Señoras. Ay, sí, señores. Ay, mi micrófono, quiero mi micrófono. Estamos a la igualita, mami. Venga, el mismo sueldo. Agárrenle a tu pareja. No, mami, baila el que. Ay, qué linda, António, qué linda. No te lo ha vinado, gacha. Me voy a la tupe de mi pera. Ya cuando yo vine a la historia. Y pegarte a mí, el cuerpo rosal. Yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres jugar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosal. Yo te digo, sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Ya me quedas pegarte. Papi, te lo juro, te me acercas y dénate los pantalos. Es lo que quieres esperarte. Ya no tengo problema. Es que está negra. Es reggaeton. Ay, ella está joven, ella está vieja. Che, pásame. Pero ella está linda. Ella está vieja, pero está linda. Pásame la boca, los... Pero entrate. Pásalo, entran. Yo soy la que mando. Soy la que te siente cuando vamos. Y a la IA, IA Moreno. Ella tiene suerte morena también. Es valida. Amante. A mí no me importa lo que muchos sigan. Si no es mi cintura, deja bruma la limpa. Si tú te vas a buscar, te lo juro, chica fina. Si es la discoteca, te me deja.